¡Sal de ahí! No sé dónde está el profesor. Ya lo sé. Respuesta errónea. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! He estado pensando mucho en esto y he decidido cuáles van a ser vuestros nombres. Espero que estéis de acuerdo. Entraremos rápida pero sigilosamente. Porque la caja de seguridad está altamente protegida. Así que cualquier error será nuestra desgracia. Tenemos la oportunidad de robar el secreto mejor guardado de la historia de Portugal. Un secreto codiciado por todo el mundo. Señoras y señores. Vamos a robar el oro de Portugal. Preparados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.